Primer premio, tarjeta ilimitada, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, ya Si, Piero, bien, toma, premio, segundo premio, las llaves de su carro 0 kilómetros, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, ya Bien, Piero, toma, te lo ganaste, último premio, Fausto, un celular de última generación, siga, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, ya Lo hiciste, bien, toma, ¿qué vas a hacer con tu premio? Lo primero que haré es dejar mi edad de préstamo favorita y en menos de 3 minutos obtendré dinero